Por ti Melilla, y todo lo que nos une. Ahora, dos barcos te conectan a la península con 12 conexiones semanales, navegando en ferries de última generación con wifi y entretenimiento digital gratuito. Melilla, navegamos por ti. Balearia. Para hoy Melilla se esperan cielos despejados, temperaturas en descenso con mínimas que superarán los 24 grados y máximas que podrán alcanzar los 30 grados. Vientos variables flojos con brisas.